¿Qué le pasará a tu cuerpo si comes un tomate por día? ¿Cuál es la mejor forma de comerlos? ¿Y cuáles son los riesgos de comer tomate todos los días? Los tomates son la mayor fuente natural de un antioxidante llamado licopeno, que está asociado a muchísimos beneficios para la salud, como bajar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Son una fuente muy importante de vitamina C, importante para la formación de colágeno, ácido fólico o vitamina B9, importante para el desarrollo de células y tejidos y fundamental para mujeres embarazadas, fuente de potasio, beneficioso para el control de la presión arterial y la prevención de enfermedades cardiovasculares y vitamina K1 o filoquinona, que previene la formación de coágulos y es fundamental para fortalecer los huesos. Además, contiene otros compuestos antioxidantes muy beneficiosos, como el licopeno, el beta-caroteno, que se convierte en vitamina A, importante para destapar las arterias y eliminar la placa, la naringenina, un poderoso antiinflamatorio, y el ácido clorogénico necesario para bajar la presión arterial de personas hipertensas. El tomate es bueno para la salud del corazón. El licopeno reduce la oxidación del colesterol malo LDL. Es una buena fuente de fibra, lo que también contribuye a mejorar los niveles de colesterol y triglicérido. Y al ser alto en potasio, mantiene en equilibrio la presión arterial. La vitamina C promueve la salud de los vasos sanguíneos, además de ser antiinflamatorio. Y finalmente, el alto contenido de ácido fólico ayuda a reducir los niveles de homocisteína, un aminoácido en la sangre que se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. El beta-caroteno presente en el tomate se convierte en vitamina A. La vitamina A es crucial para la salud de la vista, ya que es un componente esencial para que los ojos puedan ver en la oscuridad. La deficiencia de vitamina A puede llevar a problemas de visión, como la ceguera nocturna. La vitamina C ayuda a mantener la salud de los vasos sanguíneos de los ojos y reduce el riesgo de cataratas y degeneración macular relacionadas con la edad. Los tomates pueden ayudar a prevenir el cáncer debido a su contenido de licopeno. Se ha estudiado que puede prevenir el cáncer de próstata, de pulmón y de estómago. Además, los tomates contienen otros antioxidantes como la vitamina C y la vitamina E, así como fibra dietética, que mejora la salud digestiva y reduce el riesgo de cáncer colorectal. Los compuestos fenólicos y las propiedades antiinflamatorias de los tomates también contribuyen a la protección celular y la reducción de la inflamación crónica, factores claves en la prevención del cáncer. Otra propiedad del licopeno es proteger la piel contra el daño de los rayos ultravioleta y prevenir el envejecimiento prematuro. A su vez, las vitaminas A y C presentes en los tomates promueven la producción de colágeno, mejorando la elasticidad y firmeza de la piel. Ahora bien, ¿cuál es la mejor forma de comerlo? Esto va a depender de lo que querramos aprovechar. Por ejemplo, si queremos aprovechar su vitamina C, entonces nos conviene consumir los tomates crudos. En cambio, si queremos aprovechar al máximo el licopeno, entonces lo más recomendable es cocinarlo, porque el calor rompe las paredes celulares y facilita su absorción. Además, para aprovechar el licopeno, ya sea en el tomate crudo o cocido, es importante agregar una grasa saludable, como puede ser un aceite de oliva, un aceite de coco o una fruta rica en grasas, como el aguacate. De esta manera, se maximiza la biodisponibilidad del licopeno, que es soluble en grasa. ¿Cuál es el mejor tomate que podemos consumir? Bueno, los tomates maduros tienen un mayor contenido de nutrientes en comparación con los que están verdes o demasiado maduros. Así que lo mejor es elegir tomates que estén en su punto de maduración óptimo para maximizar el contenido de vitaminas y antioxidantes. Y la pregunta del millón, ¿se puede comer tomate todos los días? Bueno, la respuesta es depende. O sea, hay algunas contraindicaciones que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, las personas alérgicas al polen o al látex pueden tener reacciones alérgicas por consumir grandes cantidades de tomate, urticaria, hinchazón y dificultad para respirar. Si tenés reflujo gastroesofágico, entonces la acidez del tomate puede amplificar síntomas como acidez, ardor o regurgitación. Otro tema que te podría complicar es que los tomates, al ser ricos en potasio, pueden ser problemáticos para las personas con enfermedad renal crónica avanzada, llevando a una condición llamada la hiperpotasemia. El tomate puede tener algunas sustancias como la solanina, que puede empeorar los síntomas de la artritis y otras enfermedades inflamatorias. Esto no es nada común, pero habría que estar atento. En resumen, las personas que estén padeciendo alguna de estas condiciones deberían consultar con un médico para obtener las recomendaciones dietéticas más adecuadas para su salud. Bueno, no sé vos, pero como el tomate entre una de sus propiedades es proteger la vista, yo me quedé súper enganchado con este tema. Si te interesa, tengo un video donde hablo de las mejores plantas para la vista. Cuáles son las que más cuidan tus ojos y las que mejoran tu visión. Te lo dejo acá. Para que hagas clic, vale la pena mirar. Gracias. Gracias.